En las paredes de esta cueva pinto el venado para adueñarme de su carne, para ser él, para que su fuerza y su ligereza sean mías y me vuelva el primero entre los cazadores de la tribu. En este santuario divinizo las fuerzas que no comprendo, invento a Dios, a semejanza del gran padre que anhelo ser con poder absoluto sobre la tribu. En este ladrillo trazo las letras iniciales, el alfabeto con que me apropio del mundo al simbolizarlo. La T es la torre y desde allí gobierno y vigilo. La M es el mar, desconocido y temible. Gracias a ti, alfabeto hecho por mi mano, habrá un solo Dios, el mío, y no tolerará otras deidades. Una sola verdad, la mía, y quien se oponga a ella recibirá su castigo. Habrá jerarquías, memoria, ley, mi ley, la ley del más fuerte, para que dure siempre mi poder sobre el mundo. Gracias.